Vamos a explicar el proceso de casting o fundición a la acera perdida. Primero se corta el caucho siguiendo el molde rectangular, en este caso un molde de aluminio. Se coloca el caucho, este caucho está crudo, blandito, se adapta al marco de aluminio. En él se colocan los originales que se van a reproducir. A cada original se le colocan dos bebederos, en este caso son de cobre. Se le coloca el caucho nuevamente encima, otra pieza de caucho, se aplasta y posteriormente se mete en la máquina vulcanizadora. La cual, mediante presión y calor, cuece el caucho. Terminado este proceso, se retira el caucho, se desenmarca la pieza, se le cortan todos los sobrantes y posteriormente viene el proceso más complejo, que es sacarle los bebederos y abrirlo con un bisturí. Mediante una prensa que va a guiar el corte, es un proceso delicado, se retira los originales y se termina de abrir el caucho. Posteriormente, el caucho es inyectado con cera, cera líquida, que toma la misma forma de la pieza original, incluyendo los bebederos. Estas piezas se colocan en un árbol de cera. Mediante un cautín se va derritiendo la cera y se van introduciendo estas piezas originales, que en este caso son las reproducciones en cera, y se forma un árbol de cera. Este árbol se coloca dentro de un cilindro y al cilindro se le coloca el investimento. El investimento es un producto que tiene un alto contenido de sílice y por eso la persona que lo hace está muy protegida porque es peligroso para la salud. Se colocan en una máquina a vacío para sacar todas las burbujas que hayan en él. Posteriormente, una vez secado esto, se coloca en un horno de decerado, donde la cera se derrite, sale de cada uno de los cilindros. Esto es mediante un proceso de vapor. Y los cilindros ya descerados se colocan en el horno a cocer durante más de 8 horas a 750 grados Celsius. Se sacan los cilindros ya cocidos y se colocan en la máquina de inyección de metal y de vacío. Se funde la plata en este caso, se introduce dentro del cilindro que ya ha pasado por un proceso de vacío y se deja reposar. Posteriormente se enfrían en agua y mediante una pistola de alta presión se le retira todo el investimento dejando el árbol que era de cera, esta vellada de metal, plata. Se comienzan a separar las piezas, se decapan y se limpian. Posteriormente a esto se le cortan los vástagos y el proceso de casting está terminado. Ahora el producto se dirige hacia el orfebre para que el orfebre le dé la terminación o complemente una joya con estas piezas.